Hola amigos, bienvenidos a un video más Pues aquí estamos en la casa Vinieron pues a buscar Que Como digo Hola mi gente, la Belisa es muy nerviosa ya Venimos, digo, estamos Aquí en la casa porque Ella vino pues a pedirnos Verdad de su apoyo Más que todo a ustedes, a mi gente La gente que nos sigue porque Yo sola no puedo hacer nada Son ustedes los que hacen posible cada ayuda que mandan Va a parar Y en esta ocasión pues ella Tiene a su niño que es Especial se dice, verdad Síntoma de edad Y no sé si ella pues ha pasado Le pides remedio o algo a ella Al niño, entonces ella va a aclarar ahí Porque ella pues no tiene recursos Verdad Si, la verdad yo vine aquí con usted Como me han dicho que usted ayuda También, aparte de los videos Y yo quisiera que me ayudaran Con el conco Gelba porque me cuesta Le cuesta hablar Le cuesta bastante Y ahorita lo está llevando Pues la bien Y es un poquito que se me enfermó Ah, también Ajá, y me tocó que comprar unas medicinas Y otras que tengo que comprar Las que me cuestan con cariñoso Yo aquí cargo el papelito que me dieron Ah, me dieron ahí Ajá, y en las tres jarabes Lo compro y entre ellas me toca ir hasta el hospital Ajá, sí, como la verdad que uno hay que ser sincero Ajá, este, a veces uno puede decir La gente puede pensar que uno tiene familia en Estados Unidos Ajá, pero hay cosas de que De por sí yo tenga hermanos o no Uno no va a estar obligando a los hermanos a ayudar Ajá, ni a los sobrinos ¿Cómo es? A los tíos de los niños de uno No, además de todo Solo con mi esposa Ajá Y él pues, él trabaja de Ayudante al bañil O al bañil Ayudante Ayudante Vaya, y eso de Ayudante Aquí lo que se gana son 75 A 100 que sale lo más Ajá Pero no alcanza Porque para una cosa y para otra Sí Y pues, este, ya cuando se trata de una enfermedad Reunir un poco de dinero cuesta Ajá Porque la verdad que lo que ganan en la semana Agua hace así Sí, la verdad que si hace poquito Le compramos la otra medicina Y esta es la que me hace falta a mí para comprarse ¿Qué es lo de 300? Ajá 350 Ajá, algo así me Ajá Mi esposa en las tres medicinas Están dos ahí enfrente Y una que está atrás Ajá Ajá Bueno, este, yo como le dije a mi hija Verdad que ahorita nosotros Pues prácticamente ya nos estamos quedando sin ayudas Hay que ser sincero uno Porque si hubo un tiempo Donde nosotros pues teníamos bastantes ayudas Pero llega el tiempo también Que en Estados Unidos como llega el frío Y la gente poco trabaja Pero, este, siempre pues Contamos con los buenos corazones Verdad que Si alguien quiere apoyarla No es mucho lo que Lo que ella necesita 3.50 dice Ajá 3.50 para la medicina de sus niños Y me imagino que si la va a comprar ¿Verdad? Sí Porque yo tengo una ayuda ahí Que me la dejaron Que yo la diera Entonces yo no sé si Se la voy a dar Pero usted trata En un caso Usted, digamos, me da esa ayuda Y yo trato la manera De decir Ajá Y yo mañana le traigo Lo que yo compré No, no tenga peso La mamá en una foto Y ahí para Para ver que Que si de verdad La compró Porque para demostrarle La gente también ¿Verdad? No, yo cuando me ayuden En un caso así Yo quiero comprarles a ellos Ajá Una vuelta de hambre Ajá Y yo quiero que me le den A ellos Y no a mí Sí Más con él Porque hace poquita También miren Si mentirle Miren, miren la manita No Es por la misma Enfermedad que él tiene Se le pelan las manos Miren Y es que con un niño así Es que es difícil Porque yo siento Que los niños con síndrome de edad Es algo complicado Yo a veces ayer me caminó Pero lo que le cuesta Es eso No es hablar No él No él me caminó Casi como a los tres años Ajá Y ahorita cinco años tiene Entonces Si quieres sigue ahí Diciéndole a la gente Que le diera tres el dinero Va Se lo agradezco mucho Si me ayudan en el apoyo Porque como les digo Mi esposo Poco gana Y lo que él gana Como bien dice ella Va Que se va Ajá Porque aquí Y aquí no es mucho El trabajo Que No pues vieron De que ahorita Hace poco Comenzó él Y como bien dice ella Va Que uno No hay que pedirle Ni a los cuñados Si le manden La voluntad De ellos Ajá Yo se lo Bueno Yo se lo voy a dar Agradecer mucho A la gente Que me ayuda Y bendiciones Si Hay gente De buen corazón Y primero Dios La verdad Porque así como Ellos va Que tienen ese síndrome Va Es difícil También para ellos La verdad La verdad que sí Porque como les repito Yo a ella Ahorita Muchos le están Pelando las manitas Y para eso Es el tratamiento Que le dejaron Sí Y ahorita El jueves Mañana Me toca ir otra vez A su tiempo Con la misma doctora Me toca que pagar Otra vez Que cobra 300 Ese día 200 me cobró Porque como él es así Me dijo la doctora Que mejor comprará La medicina Ajá Y si Primero Dios Dios va a tocar corazones Para Para que vengan Allí es para usted Primero Dios Mucho Si me ayudan En eso Ajá Este Tengo el juguete En el papel Entonces Este Si como yo Yo digo Poca ayuda tengo Y Este Gracias a Juan Aguilar Él me mandó Una ayuda hace poco Yo creo que no hace mucho Entonces Este Yo le voy a entregar Aquí los 350 Miren Porque por el niño Porque el niño Los niños dan lástima Que siguen sufriendo La verdad que si Yo como le digo Fue cosa de Dios Que él me lo mandó Así Yo sé Pero agradezco a usted También Porque por usted También La gente ayuda Si Aunque siempre Has criticado Uno ¿Verdad? No La verdad que si No ayuda A la gente La gente que aquí Me ha criticado Porque yo digo He dado canasta Y no les he dado A unas personas Pero yo me enfoco Más En niños Donde hay personas Que tienen hijos Porque muchas veces Quieren las personas Que están solas Eso es lo malo Que la gente Solo hablan Y no miran Si No Yo como Como ella Como ella Si me ayudan Si porque ella vino Conforme A que yo solo La grabara Ajá Nunca pensé Que usted Me iba a dar Esos centavos Yo se lo agradezco De todo corazón Se lo voy a dar Hacer tiempo Y tengo que pagar Y tengo que pagar Y tengo que pagar Consulta Si pues De todo Exacto Entonces ahí Muchísimas gracias Ahí a Juan Aguilar Si usted quiere Las gracias Muchas gracias También Porque bendiciones A usted Y a su familia Y se lo agradezco Mucho ¿Verdad? Si Yo les bendiga Entonces Y cualquier ayuda Para ella Se llama Astria Ustedes siempre me dicen Por el nombre de Astria ¿Verdad? Para porque así Es como yo identifico Los casos O me dicen Con el niño Con síndrome de Down También Para yo identificarlo Y cualquier ayuda Pues ya Yo se que tal vez Haciendo este video Mucha gente Va a juzgar ¿Verdad? Porque no se sabe Que de todo hay No La gente aquí Van a decir Saber que no van a decir Pero yo se que Siempre va a ser así Si Entonces muchísimas gracias Y que Dios los bendiga Volvemos a la próxima Si Entonces volvemos Hasta la próxima Que el Señor los bendiga Y gracias por esa bendición Que le mandaron a ella Y pues así Primero Dios Toque corazones Para que le lleguen Ayuda a ella Este Sabes que a veces Lo tiró No lo podemos subir De menos de 8 Entonces Ahorita se llevan 8 Me está haciendo Así me dice la Kaylee Cuando estábamos grabando ¿Eh? ¿Cómo no me decís? Yo es que ya faltaba Porque tal vez Se llevan 8 con 9 Entonces Adiós Hasta la próxima